Hola usuarios de 360 y de la librería mediática en venezolana de televisión. Hoy hacemos un minuto para el libro para contarles que tenemos un programa en vivo este fin de semana. Porque está sucediéndose algo interesantísimo, algo muy hermoso. Es el Festival Internacional de Teatro Progresista. El mundo viene a Venezuela a hacer teatro y nuestros teatreros también están de fiesta. De todo ese festival les vamos a estar contando con sus voceros. ¿Quiénes serán? Lo verán ustedes en el programa. También incluiremos algunas notas en nuestra sección de noticiero cultural, porque están pasando muchas otras cosas en materia cultural en Venezuela. Y aprovechamos el programa en vivo y les contaremos parte de lo que fue la film en Táchira. En el Ateneo del Táchira estuvieron Freddy Ñáñez presentando su más reciente poemario publicado por la gobernación del Táchira. Tarek William Saab, el homenajeado de la feria Ernesto Román y muchas otras personalidades acompañadas del gobernador Freddy Bernal. Son cosas hermosas que queremos compartir en un programa en vivo este sábado a las 9 de la mañana con reposición el domingo a las 2 de la tarde para invitarlos a leer, siempre a leer de todo. Soy María Elcira Matute. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!